Gracias por ver el video. 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 Los países catalanes, no sé si trobarem la noticia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bé, la cuestión de la chacra, la nación plena. La nación plena es una cuestión de noms, de nomenclaturas? O es una cuestión de ir creando la chacra social, comunicativa, política, etc. Per baix, sense la nomenclatura? On ha de posar la prioritat? Una pregunta que vos faig als assistents. Algú li sembla el nom d'una empresa valenciana d'alimentació que s'anomena Nercadona? Sí, sí. Això és fer una nació plena. Vull dir que empreses valencianes vinguin al territori català i que conegueu una empresa d'alimentació. Quants noms d'escriptors valencians reconeixiríeu? On xera si hi ha gent que llegeix Gamó i que sàpiga que no sé de literatura. D'acord? Però noms d'escriptors, noms d'artistes, etc. valencians. Vull dir, sí que coneguem tu ix Mercadona. Perquè el senyor Rojo no tingui cap problema en travesar la frontera administrativa del principal termen dels seus productes. D'acord? Ell se sentiu homologat més la marca Mercadona a nivell de països catalans de projectes que es dificultats. I ell no té cap problema. Perquè allà el països catalans fa tot en castellà. I no fa cap acció mai com a empresa. La seva responsabilitat social corporativa fa coses d'aquell. És més. Li han seguit els terrenys per a fer allà un edifici. I ha portat-ho amb Espanya amb edificis. Va tenir un acord amb l'Ajuntament de València. És el que l'Ajuntament de València fa que aquesta notícia sents. Els senadors valencians de la Tècnica demanen que no s'utilitza País Valencià. Això és un vídeo que volia... Doncs volia... Perquè vegeu qui gasta el terme Paísos Catalans a València. Per tant, aquest és el tema. És una qüestió de noms, una qüestió de fer en País. T'anar fent en País. D'acord? Imagineu-vos que allà el 90% de la gent o menys... Vaig a fer la pregunta en una ràpita. Vaig estar en una ràpita en l'Assemblea de l'Associació de Mitjans de Informació i Comunicació de la que formem part des de la veu del País Valencià des de l'1 de l'1 del 2013. Nosaltres ens associem a una associació catalana de mitjans de proximitat. En aquests 8 anys no hem parlat de Paísos Catalans com a mitjans de comunicació, però hem constituït l'Amic Valencians, que ja té 76 que els serveis i el País Valencià, que no totes fan comunicació en Valencià o en català. Però, això ha fet Paísos Catalans? Si constituïm allà l'Amic Valencians, si li hem donat vida com a persona jurídica, ja tenim l'Amic a Catalunya, l'Amic Illes Barriars, l'Amic Valencians i els polítics valencians de cap color se n'han adonat que hem creat una estructura ja de país, que hem fet nació plena des del punt de vista de la comunicació. Això ho dic com a editor de la veu del País Valencià. Aleshores, què era més important d'entrar? L'Amic és una entitat de Paísos Catalans, l'Amic Paísos Catalans. Anar fent l'Amic i construir aquesta xarxa i quan se n'anomen ja està construïda la xarxa. Jo sóc més partidari de fer el país que no està discutint sobre el món, perquè Joan Fuster és un pare ideològic de la solució que ell ens proposa els valencians per defendre la nació completa. Però és que el món Paísos Catalans, la Constitució Espanyola preveu un sol cas de previsió de federació, expressa per els Paísos Catalans. Vull dir, es fa molta por que el País Valencià farà un segon nas en Catalunya. Com a jurista, i m'ha fet glàcia que Toni em farà aquesta... Com a jurista, com a jurista, hem agafat aquest tema, perquè la proposta de que poseu la parada, ja tenim, anem a veure les cares que fan els polítics valencians, perquè el punt d'estat no al País Valencià. Vostè assume la presidencia del PP del País Valencià en l'any 2002? Jo assumí la presidencia, i el País Valencià no existe, president, no sé si no ho sabia, però no existe. Existe el Partit Popular de la Comunia Valencià. Jo assumí la presidencia del Partit Popular del País Valencià a finales de l'any 2004. Usted no assume la presidencia del PP del País Valencià, usted sabe el estado contable del PP, quién es la persona que le hace el traslado del estado contable y qué estado contable asumió? Perdona, presidente, pero es que no puedo soportar este insulto a la expresión de la Diputada. No existe el País Valencià, existe la Comunia Valencià. No puede ser. Imagínese que usted que es canario, dijese en el archipiélago André. O sea, le pido por favor que la Comunia Valencià y a todos los relaciones. Si esta señora suave a insultar a la Comunia Valencià. No, me disculpe. Yo de política sí que sé. Le diré que, como sabe, hay personas que consideran que la Unidad Valencià es un país valencià. Y tienen todos los derechos de pensarlo. Otra cosa es que usted tenga todos los derechos de estar en desacuerdo. Entonces, yo le ruego que me he interpretado como un insulto. Le diré que usted es una diferencia de concepciones que es completamente legítima. Y eso no es un insulto, porque si fuese esto un insulto, pues entonces dejarían ustedes atidos de la Unidad Valencià. Afortunadamente, eso no ocurre. Por tanto, recuerdo, respecto a las posiciones de los demás, lo mismo que recuerdo los demás, respecto a las posiciones del presidente locales salvo. Vuelvo a repetir, que es un insulto a los valencianos en el país valenciano. No existe, no perdón. Es que eso es muy importante. Y esta señora dice el país valenciano, porque lo que pretende es que es incluir al país valenciano en los países catalanes. Y yo no estoy dispuesto, como expresidente de la Seneta, a que nadie en ti, en esta Cámara, incluya a la Comunidad Valenciana en los países catalanes. Imaginabas que iba a tener bastante trabajo en esta, entonces no había un tanto. ¿Seguro que estamos de acuerdo con que ese debate no nuestro lugar en el país? Pues que no digan eso. No. Ese valenciano porque es su derecho. Su derecho. Lo mismo que usted tiene, todo derecho a la Comunidad Valenciana. Y es tan sencillo como esto. Esto se dice todos los días. En esta casa, sin que nadie les produjo, se han huido. Se dice todos los días a las distintas comunidades. Y si hay detención de las posibilidades de la Comunidad, la que sea, sinceramente no tiene derecho a los pretos de la Comunidad. Le ruego que se sentamos a estar hablando. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la Comunidad Valenciana. Ha dicho eso. Que es frío. Que es frío. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. No será que tenías rebot al Camps? Que tení un problema de identidad. Sí, también. Un poco. Y me voy a decir, eso no es una pudincha de castillos. Eso no es una pudincha de castillos. Eso no es una palla. Ya lo sé que tú has enseñado aquí. Pero un mes besábis parlaba de Valenciana. Sí, sí. Y lo que se está viviendo en Valencia, pero no me lo digo. Yo le he de dar a probar al Camps. Bueno, si me va muy bien, pues te puedo opinar. Yo lo he de dar a probar. No, no, no. Pues cierto. Sobretot por una cuestión. Es decir, el Camps forma parte de un partido que ha probado a saqueitzar las instituciones públicas valencianas. Por lo tanto, este hombre, hace que de buena como valenciana, que ha tenido esta cuadrilla de mafiosos, que no es antiguos, pero somos mafiosos, económicos y ya está. Y nosotros, si ellos defensen ese liberalismo, ese, me, ese, yo lo he de dar a probar. A ver, en Camps, ¿y ahí prohibís ir al País Valenciana? Que sí. Que sí. Sí que sí. Que sí. Pero yo podría decir que creo que yo a Valencia, avui, cuando vaya, el único requisito indispensable que hay en Valencia es saber el español. Claro. Lo estoy contando si es la verdad. O no. Claro. Lo estoy contando si la nación humana, si la nación humana renuncia a que el País Valenciana trabaja per la lengua, tenga normalizada la lengua, tenga una mínima concesión nacional, la nación humana no la podré obtindre ni vosotros ni vosotros. Porque sin País Valenciana no habrá Paísos Catalán, como habrá los Paísos Catalán redimidos, pero no más sinceros. Es decir, este concepto de nación humana, para entenderlo, pero usar el concepto de Paísos Catalán, o sea, que podemos decir Paísos del Bom Día, quizás sería más amable a partir de que nosotros podamos usar un otro momento. Porque a mí es que no tengo otro nombre. A mí qué me importa si lo hago. Es decir, si yo no he dicho Paísos Catalán, yo no soy tan intelectual y tan filósof para decir si eso vale la pena o no. Pero puede ser una iguana de estos Paísos Catalán y acaban todos hablando en castellano. Yo no lo sé, yo no sé contestar a esta pregunta. Yo sí que sé que hoy en día el sentido de ser nación humana es un de los valores. Es la nuestra lengua, es que son 10 miliós de catalános parlados. Por lo tanto, la nación humana no podrá existir si nosotros no comencemos a crearla independient de los momentos que tenemos. Es un poco la reflexión que estoy intentando rescataros. Y cuando vosotros, además del referéndum del referéndum de Ludo Fibre, del Bicel, yo como soy jurista, pues me interesaban mucho aquellas redacciones de una constitución de Cataluña. La República Catalana insistía y proposaba. Aquella discusión que había sobre si el catalán queda de ser una lengua del Estado de una República Catalana, que yo soy partidario de que sí que recomiendo, independient de la visión que se va tener de la resta de lenguas que se parlen en Cataluña, pero sí que ha de tener la oficialidad estatal, yo recuerdo que algún formato decía, afegí, la lengua oficial de la República Catalana será el catalán, como, ha nominado valenciano, que son marques valencianes. ¿Por qué digo eso? Porque eso me pasa cuando me pone la droga de jurista. Escolteu, tenemos 46 sentencias entre el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano y el Tribunal Constitucional desde los años 90, tenemos 46 sentencias, una de ellas de un caso nuevo, de un caso privado nuevo, en el Tribunal Supremo, después de 10 años que hay ante una justicia que equipara jurídicamente y judicialmente el término catalán y valenciano. Esta cuestión está resuelta por una filología. La filología seriosa, la filología de Risa, que le hacen allí cuatro, que no están bien, pero eso no era más discusión. El término, cuando decimos valenciano, es que usamos la lengua, es que estamos del país, es que nos esforcemos en que no desapareguen la lengua, tenemos muy claro que cuando decimos valenciano es sinónimo de catalán. Pero los cataláfonos yo tengo eso también muy claro. Tenemos dos denominaciones para la misma lengua. ¿Y por qué tenemos dos denominaciones? Porque es que el Estatuto de Autonomía Valenciano no es siempre la palabra valenciano. Y esta palabra de gente, es piensa que para decirle un otro nombre es una lengua. Pero eso no pasa en ningún otro lugar. Ve de un nombre mundial. Esta es una idea poca de la extrema derecha valenciana que intelectualmente no son absolutamente nada y que utilizan este tema para enredar la gente y que lo han utilizado en la época de la transición o de la transacción democrática. Esto es muy utilizado muchísimo. Y yo lo puedo decir también porque vengo de un pueblo que se llama Villanueva de Castellón, siendo un pueblo que van en Fernando, van en Santa Marta, en la que fuera a la otra, y en el año 2000 van cambiar el nombre del pueblo de Villanueva de Castellón a Castellón de Gardivera, la propuesta que van a generar el año 1932, que un ajuntamiento franquista ha intentado poner el nombre de Castellón de Ribera, que el nuevo padre de la alcaldía cuando se va a probar Castellón de Ribera, que nos han pegado hostiles para defender Castellón de Ribera y hemos patido a nivel local lo que se ha patido en la apariencia ciudad. Tengo en cuenta que tenemos un guillenario asesinado por los neumas y mucha gente para que se hace una realidad social. En este sentido es muy dura. Socialmente, políticamente somos más en la Galicia que en la Cataluña. Tenemos un partido que decía el pueblo nacionalista valenciano que se ha compromis, que ahora ya se ha llevado el nombre, ni pueblo nacionalista valenciano, imaginaos que el pueblo nacionalista valenciano diguera a partir de debate más compromis, o no sé cómo es diuen ayer, ahora son más compromis, la palabra nacionalista valenciano desapareció de las normativas de los partidos valencianos. Es cuestión de noms, ¿eh? ¿Esto es un problema? Noms o continguts? Porque si no hay más compromis, pero defensa la reciprocidad, si defensa la vida del país valenciano, si defensa la inversión lingüística, y si no tenemos ningún problema de hablar de Cataluña, perfecto. Pero la pregunta es ¿como es que el tipo de socialista, federalista, político, valenciano en visión española, habla tranquilamente de Cataluña, pero si no hay un político de compromis para nada, hemos hecho Cataluña? Es que yo estoy diciendo, la política estatal espanyola va a ir al voltant en la última década de la cuestión catalana, que ahora tenemos que resolver, ¿no? Y nosotros, para conseguirse, aconseguimos y aconseguimos la vuestra independencia, porque cuando el país valenciano os digo, que ni están los movimientos a la espera, ¿eh? Que no es como de ninguno, que el país valenciano si puede ser, no, el país valenciano, es un otro mundo. Eso no quiere decir que los que trabajan por la lengua, por el país, por la consciencia de los países, no sean conscientes que nos hemos de intercomentar, ahora, que estamos en el siglo XXI. La perdida sea de la lengua en el siglo XX, dependiendo del sistema educativo de la educación, en aquel sector, en el siglo XXI, y ahora voy a parar, y me torno a cambiar la toga, la camisa de editor, dependiendo la comunicación, dependiendo la comunicación, y de la reciprocidad que defen, la plataforma que defen Toni y que... Sí? Escolteu, es decir, la comunicación es un sector estratégico y ahora se puede, vosotros no se un ejemplo audiovisual, ¿de acuerdo? vosotros ahora esteu en la fase de en TV3, en India es en catalán, en imprensa en catalán, en imprensa del país, etc. Pero no tenemos plataformas globales, en internet en catalán, vosotros estamos en este par, nosotros todavía estamos en el debate que no tenemos imprensa en catalán que no tenemos imprensa en catalán en el país valenciano, que tenemos una, un hecho, hace tres años, pero que hemos estado cinco años en la televisión pública valenciana, que los otros últimos diez o quince años no han dado una operada, que era una televisión infame, manipulada por el PP, antivalenciana, es decir, y que desde el 2011, cuando entendemos la televisión estándar, no podemos ver TV3, ni cuando tenemos en el coche, yo vi que en el coche tres horas de camino y no puedo escuchar la radio en catalán, hasta la frontera administrativa y entre la provincia de Tarragona, la provincia de Tarragona y Cataluña, ahora ya, ya han podido escuchar diversos, diversos señales de radio, allá vas en coche y ahora tienes a punto radio, pero no tienes más, si hay siete rádios en el mundial, tenemos una, una rádio, que no será la rádio más nacionalista y tiene más consencia del país y mucho menos de nacionales, que es la rádica. Una miqueta, me voy a hacer esa reflexión, es decir, ¿y qué hacemos nosotros trabajando allá? La cosa que nosotros hacemos como escritores y un diario digital en catalán es, no solo elegir la prensa en catalán, que yo ya la he visto, yo ya, de prensa española ya me voy a hablar ya hace tiempo, pero yo he visto la prensa en catalán, me interesa mucho estar informado de todo el proceso que hemos vivido y que viví y que viví porque es un tema que voy a resolver en el Instituto de Cataluña y que los que puguem ayudar lo ayudaremos porque, por ningún día hay que hacer el prensa en catalán que hayan defensado de su decisión, o no hay muchos, ¿sabeu? ¿sabeu que existía un que lo defensaremos? que era la vida del País Valencià pero si no lo sabeu nosotros tenemos un problema y nosotros también tenemos un problema no lo hacemos en Nación Fernández porque yo sí que sé lo que dice la web cada día y sí que entre la noción digital y LISC y LISC y los alumnistas pero vosotros entre los mitjans valencianos fets el mérite es fernos allá en el País Valencià allá sí que es el meu mérite fernos porque tení un sector empresarial que no poso ni un euro ni un ni un ni un ni un ni un acció cultural del País Valencià que gràcies a que existeix perquè no poso públicament amb tot el cariño i amor i estima el seu primer perquè no poso ni un euro del País Valencià és tota la realitat on està una acció provera què hem de fer? el que em van dir a mi el primer dia no fes un diari en català del País Valencià però poso la sepa a Barcelona que tingués ajudes perdona és que jo sóc advocat en el País Valencià que faig un diudice en Valencià no necessitem un despatx en Barcelona perquè aleshores no estem fent una nació governal estem dependents de Barcelona i de Catalunya per exercició en català en el País Valencià grita que no grita que no son grita que en el món econòmic hi ha molts camions que travessen o el que sep i van i venen i venen de Catalunya i porten Barcelona i porten Barcelona aquesta gent del País doncs es guies des del punt de vista econòmic però això també ha de passar des del punt de vista cultural i lingüístic hem de llegir els nostres mitjans hem de donar suport als nostres mitjans perquè divers de Valencià posen diners com els dos mitjans en català però després el que diria Toni com nosaltres intentem normalitzar determinats àmbits ni la societat palenciana ni molt menys es esencien de botànic i no vull ser relatiu perquè prefereixi que el govern de la botànica que el govern del PP que no quedi cap dubte aquests senyorets com el Camps i cuida'l perquè si hi ha canvi alerta si hi ha canvi polític al País Valencià no governarà el PP en majories absolutes que és el PP que va fer el Pacte del Pujol de l'Acadèmia de la Marciana de la Llengua no governaran ells en majoria absoluta i dependran d'ells mateixos per a la política valenciana governaran Vox directament imaginau-se en Andalusia una moció al País Valencià el PP i Vox governaran institucions que més pressuposten en el País Valencià que sí per tant que continua el botani malgrat que el botani no va fer la reciprocitat malgrat que el botani que en el 2021 d'any es va gastar uns milions d'euros en publicitat i mitjans de comunicació i el diari l'Adeu vam haver de tancar la redacció al País Valencià perquè no s'aportaran 150.000 euros per a poder tancar l'exercici ens escorguem de les ajudes de publicitat institucional un diari en clau valencià 100% en català amb correctors perquè nosaltres l'Adeu del País Valencià des del minús zero hem tingut filòlegs corregint els nostres textos jo he vist diaris en català Catalunya que sé que no tenen correctors i tenim molt més pressupost que l'Adeu del País Valencià però també s'ha de pensar que si vaig a alguna cosa he d'intentar fer la pell jo no soc filòlegs per tant jo crec que qualsevol mitjà de comunicació en català en castellà en xina o en rus hauria de dir filòlegs corregint el nivell de llengua perquè en fi és que hi ha de fer molt 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 i no corregim els mitjans o sigui que són qüestions de quantitat no? si podem fer la nació en l'ENA també haure de fer una nació amb quantitat amb l'execlència de les coses ben fetes i a mi m'agradaria que vos preguntàreu coses no? que vos preguntàreu coses perquè no és que aquesta xerrada siga unidireccional sinó que fem un intercanvi per tant en el segle XXI des del punt de vista de la peridiversa de la llengua el sector de la comunicació estratègic és molt important i vos diré una frase molt curta d'un polític espanyol que jo crec que no ho havíem acusat ni independentista ni d'esquerc ni de sobiranista i de res és famós és un bon analista i un bon professor jo ja tinc els meus dutres sobre la seva fiabilitat política però és un tal Pablo Iglesias que ara el tenim el tenim en la ràpul tots els llums de comandallista però este senyor diu aquesta cosa i per tant com ho diu ell no sospitosa aquesta reflexió de no és que ho dic un independentista no, no senyors diu Pablo Iglesias que ahí creu que en una España suposadament federal plurinacional plurilingüística etc, etc, etc ese senyor diu hi ha un tercer factor que a mi juicio és el crucial i el que ha modificat les bases ideològiques de bona part de la societat espanyola dos punts la correlació mediàtica de fuerzas jo no sou Pablo Iglesias però ja els dics polítics valencians heu de posar abert el sistema que es una comunicació que es absoluta y tiene una enorme capacidad para determinar y condicionar lo que piensan millones de ciudadanos es decir y el país valenciano está dentro del tren comunicativo español y sin mitjans propios en consensos del país y en consensos lingüísticos y que creen opinión pública y que puedan hacer un debate sobre estos temas que nos preocupen es muy difícil intentar aplicar políticas intentar eixantular la base social a favor y el país valenciano es el primer esclador para la nación el país valenciano y si se hace que los padres se nos hacemos las deudas y si se nos acabamos los catalanes se nos ayuden porque pues ya está también estamos los 10 millones de catalanes pero estamos solos del mundo y el mundo afecta fronteras es absurdo que no hay que decir que no hay que decir que no hay que decir que hay una comunidad lingüística de 10 millones de catalanes no hablan con los años propios de cada territorio porque nuestra forma de ser de cada territorio es de una manera pero son cosas germanas podemos aclarir en muchas cosas pero en vez de respetar esta multidiversidad que tiene derecho a nuestra nación y por lo tanto desde el punto de vista comunicativo después de 6 años del votado hemos conseguido que tenga punto no podemos no podemos no podemos con la rádio, y no tenemos mitjans de comunicación fuertes y que queden opinión pública en el País Valencià. Y esta es la mejora. Evidentemente podemos decir que tú eres el editor de la Núñez del País Valencià, pero es que si yo no fuera el editor de la Núñez del País Valencià, y a mí no se me hubiera ocurrido hacer este aprendizaje, continuaría pensando que no es el País Valencià de tener un diario digital en consensos de plagues, hacer 100 presentes en catalán, con la estrategia de la Núñez de Valencià y con una visión que formen parte del Espai de Comunicación de la Llengua Catalana, no es mereixen el País Valencià. No cabe esto en el País Valencià. Y ahí dejé la pregunta. Moltísimas gracias. Gracias.